Y recuerde que este segmento de Noticias 57 es patrocinado por las abogadas de inmigración Acosta y Fraga. Si usted necesita trámites de inmigración, llame al 561-582-1888. Las abogadas Miriam Acosta Castriz y Gina Fraga, ellas hablan su idioma y les pueden ayudar. Esta noche en Noticias 57, agente inmobiliario de Boca Ratón es detenido por asesinato. Trump lanza ofensiva contra Obama y Clinton. Inmigrantes advierten peligro al abordar el tren La Bestia. Noticias 57 comienza ahora. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos a Noticias 57. Y así damos inicio a las informaciones. Un agente inmobiliario de Boca Ratón es detenido por asesinato ocurrido en 1977. Un hombre de 75 años de edad de Boca Ratón fue detenido en relación con el asesinato de una enfermera del sur de la Florida en el año 1977. Este fue identificado como Alan Bregman, quien fue detenido el 4 de agosto en el condado Macon, en Carolina del Norte. De acuerdo al detective de Miami-Dade, Daniel Ferry, quien dice que este hombre enfrenta una acusación de asesinato por la muerte de Deborah Clark, quien era una enfermera en Coral Gable. La página de Twitter de Bregman lo enumera como agente inmobiliario en Land Realty. Este fue trasladado a Miami-Dade hoy viernes. Y en otras informaciones locales, una visita al médico en los Estados Unidos puede ser muy cara y el seguro médico no está al alcance de todos. Víctor Cordero nos informa desde Los Ángeles. El concejal Gil Cedillo luchó por las licencias de conducir para indocumentados y ahora saca la cara por lo que él llama a su gente para ofrecer seguro médico al alcance de todos y en algunos casos hasta sin costo. Su salud no puede hacer nada, no puede trabajar, enseñar, no puede tener una vida normal, ¿no? A activistas y grupos que velan por la seguridad en los más débiles han conseguido junto con Cedillo y otros directivos programas de ayuda especialmente para los niños. Bien, amigas y amigos, y ahora pasemos con Karen Pérez y lo acontecido durante el día a nivel local. Adelante, Karen. Gracias, José Luis. Un exjugador de fútbol americano fue detenido después de atacar a dos mujeres fuera de un hotel en Bocarratón. Según declaraciones de ambas víctimas y testigos, el exjugador Barrett Robbins, de seis pies y tres pulgadas de altura, atacó a las dos mujeres fuera del establecimiento sin razón aparente. De acuerdo con el informe del departamento de policía, el hombre se acercó rápidamente a las víctimas mientras se encontraba fuera del hotel y luego las golpeó varias veces para después sentarse en una banca cerca del establecimiento. Horas más tarde se determinó que el exjugador era bipolar y entró en un episodio maníaco. Robbins se enfrenta a cargos por agresión física y se encuentra bajo custodia de la policía. Pasando a otras noticias, una madre de familia fue detenida en la Florida después de que su hijo de seis años golpeó a su hermana recién nacida hasta matarla mientras fueron dejados sin supervisión en el interior de una camioneta. Kaylin Estili, madre de los menores, dejó a sus tres hijos pequeños encerrados en el interior de la camioneta con las ventanas cerradas y el carro apagado para ir a una tienda de teléfonos celulares. Según reportes de las autoridades, el bebé de 13 días de nacido estaba llorando cuando el niño de seis años arrojó al bebé contra el suelo y comenzó a golpearlo. La recién nacida sufrió lesiones graves, incluyendo una fractura de cráneo, cortaduras y moretones. El niño admitió a las autoridades haber causado las heridas y también mostró cómo lo hizo, pero decidieron no presentar cargos en contra del niño. La madre fue acusada después de que no buscó atención médica inmediatamente y prefirió llevar a los niños a otra tienda. Kaylin es acusada de homicidio agravado y se encuentra detenida en la cárcel del condado de Pinelas. En otros informes, al menos seis personas resultaron heridas en el Florida Turnpike. Según informes, el automóvil se volcó tras un accidente donde hubo varios carros involucrados. Varias personas quedaron atrapadas en el interior del vehículo y equipos de rescate tuvieron que utilizar herramientas para liberarlos. Todos los carriles hacia el sur permanecieron bloqueados en el Indian Town Road y PGA Boulevard. El accidente sigue bajo investigación. Y organizadores y voluntarios de la campaña de Hillary Clinton abrieron una oficina en Lakeport. Los voluntarios hablaron de la importancia de la Florida y del condado de Palm Beach en esta elección. La apertura de la oficina ubicada en el 1828 Nordic Sea Highway vendrá de la mano de la visita de Clinton a nuestro estado esta semana. Clinton también asistirá a una recaudación de fondos el día de hoy en la ciudad de Nueva York. Y un nuevo informe de la AAA ubica a la Florida entre los estados más mortíferos para los niños que caminan a la escuela. Según la AAA, la Florida tiene el segundo mayor número de muertes de peatones en el país. El departamento de policía tendrá oficiales en las zonas escolares todos los días durante las dos primeras semanas de clase. Las oficinas informaron que durante los dos primeros días de escuela estarán en las afueras recordando a los conductores que tengan precaución al manejar en las zonas escolares. Después de eso estarán pendientes de las personas que conducen peligrosamente dentro de las zonas para poner multas. En otros informes, dos personas fueron hospitalizadas después de que un vehículo se estrelló contra un edificio en Delwood Beach. El incidente ocurrió cerca del bloque 5000 de vía Delray. El vehículo quedó totalmente destrozado y hasta el momento no se ha dado a conocer el estado en que se encuentran las personas que viajaban dentro del vehículo. Pasando a otras noticias, una persona se encuentra bajo custodia de la policía después de generar un incendio en una iglesia de West Palm Beach. El incendio ocurrió en la iglesia del Nuevo Testamento y el departamento de bomberos logró controlar el incendio. El detenido fue identificado como Héctor Trujillo, de 24 años, y enfrenta cargos por incendio premeditado. Y aquí llegamos al final de nuestro segmento de noticias locales. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Interpage es el sistema de emergencia inalámbrico que usted necesita para el control de incidentes en su casa o negocio. Con cero pago mensual, 30 días de garantía o le devolvemos su dinero, un año de protección y asistencia técnica de por vida. Llámenos al 1-800-992-1000 o visite nuestra página de Internet www.iplp.com.